Es un placer hablar hoy con el doctor Eduardo Chávez Mondragón, presidente de Al-AXA-R, sobre el próximo congreso de Al-AXA-R del hemisferio norte, que va a tener lugar en Cancún. Es un encuentro al que hacemos un llamado a todos los especialistas de catarata y cirugía refractiva. Doctor Chávez Mondragón, háblenos un poquito sobre este congreso, díganos cómo pueden inscribirse, si están ya las inscripciones abiertas. Sí, efectivamente, como ya es tradición en el grupo de Al-AXA, tenemos dos cursos, el del hemisferio norte y del sur. Estamos terminando precisamente el día de hoy con el congreso del hemisferio sur en Argentina. El año que entra se repite México nuevamente, con la idea de que en esta ocasión, por ciertas rajones logísticas por el congreso mundial, vamos a adelantarlo un poco. En lugar de hacerlo en noviembre, en octubre, que normalmente se hacen esas fechas, lo haremos en julio, mediados de julio, en Cancún, de tal manera que nuestra intención es que los oftalmólogos que nos gusta la catarata podamos combinarlo con la playa, con los bikinis, con los tequilas, con la buena playa y el sol. De tal manera que sí, la invitación está abierta, ya la página de internet está, de tal manera que con meterse a Al-AXA, a la página de Al-AXA, podemos ver la información ya sobre el congreso. Y sí, pinta muy bonito, pareciera que pudiéramos tener un encuentro, además de académico, muy relajante para estar con la familia, para convivir un poco. Muchísimas gracias, doctor Mondragón, estaremos trabajando juntos en los próximos meses.